Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente Gabriel Boric recibió en la moneda a su par de Perú, Pedro Castillo, esto en el marco del Consejo Empresarial entre ambos países y del Cuarto Gabinete Binacional, instancia de diálogo político y diplomática, donde acordaron llevar adelante el Plan Santiago, el cual establece compromisos en materia de asuntos sociales y cultura para la integración, seguridad y defensa, comercio exterior, entre otros temas. Tras el encuentro, el mandatario chileno se refirió a la reunión suspendida con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza. Ante esto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, valoró la posibilidad de retomar la cumbre de los líderes de la Alianza del Pacífico. Y totalmente fortalecido con este compromiso de tenerlos a los hermanos presidentes que son parte de la Alianza del Pacífico. Yo desde acá, desde Chile, saludo a Colombia, a México, y espero de que el día de hoy, en unas horas, definamos ya la fecha, mi estimado presidente Mori, y hacerla nuestra, las demandas de los pueblos que necesiten tener unas respuestas correctas, unas respuestas saludables. El gobierno firmó un acuerdo con gremios de camioneros que continuaban movilizados. Se trata de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Federación de Camioneros Centro Sur, además de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, tras lo cual se puso fin al paro que se había iniciado la semana pasada. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, precisó los detalles del trato. En materia de seguridad habíamos alcanzado un acuerdo. El gobierno siempre, desde el inicio, ha dicho que la responsabilidad de la seguridad es del gobierno, por lo tanto siempre ha adquirido compromisos para resolver los temas de seguridad y en eso no ha habido diferencia. En los temas estructurales, en materia de costo de los combustibles, se mantiene lo del mes, se mantiene los cuatro meses que el gobierno compromete para impedir cualquier alza, en materia del diésel y un sistema de regulación de los precios por un año. Por su parte, el ministro de Transporte subrogante, Cristóbal Pineda, agradeció la disposición para lograr un acuerdo tripartito, sobre todo en lo que respecta al precio del combustible, que fue uno de los principales problemas que enfrentaron durante la discusión. El gobierno no fija tarifas, sino que esto queda en el mercado, pero ciertamente acá hay conversaciones que se tienen que dar entre los generadores de carga, el sector del transporte y nosotros como gobierno. Por lo tanto, valoramos el acuerdo, creemos que es un buen acuerdo, que además suma en distintos aspectos de seguridad, de infraestructura, como bien lo decía el subsecretario, también el Ministerio de Obras Públicas participa dentro de este acuerdo, por lo tanto, valoramos de esa manera este espacio tripartito en el cual vamos a seguir trabajando como gobierno, en conjunto con los generadores de carga y también con el gremio de transporte. Un grupo de parlamentarios presentó dos proyectos para declarar feriado el próximo 26 de diciembre. Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, explicó las razones para presentar estas iniciativas. Es una fecha importante, tanto más que el Año Nuevo, donde la familia puede compartir, donde podemos ver una festividad tan tradicional como la Navidad y es necesario que la gente en este tiempo tan complicado que ha vivido pueda hacerlo de la mejor manera posible. Y si hablamos de ayudar a la gente, también es un motivo para que los microempresarios y empresarios del sector turístico y gastronómico puedan mejorar sus ventas en una fecha tan especial. La Comisión Mixta acordó con el gobierno diversas modificaciones que permiten la aprobación del presupuesto 2023, tras lo cual la propuesta deberá ser aprobada o rechazada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, además del Senado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entrega los detalles. También se han agregado por acuerdo unánime de los integrantes de la Comisión algunos temas adicionales que nos permiten asegurar que tenemos un presupuesto que ha logrado culminar o está culminando con éxito la discusión legislativa y que permitirá entonces que contemos con un presupuesto para el 2023 que responde por un lado a las prioridades de gobierno y por otro lado también a los distintos acuerdos que han surgido en la discusión presupuestaria.